A todos nosotros nos espera un destino de dolor y muerte, ¿no? Salvo que moramos por una muerte violenta, a todos nos va a esperar una enfermedad, una agonía y una muerte, ¿no? Entonces ese es el destino de todos nosotros y cuando vamos a los cementerios lo tenemos que saber porque le damos no solo una cuestión de Disneylandia como esos conocidos argentinos tuyos que te encontraste en un cementerio de París que frivolizaban la visita a un cementerio. Eso es terrible. Yo cuando veo que en los cementerios cuentan anécdotas irrespetuosas de los que están ahí sepultados me parece, me cae mal porque, viste, que se burdan y se ríen de tal o cual personaje, ¿no es cierto? Vos vas y les decís algo cuando alguien se está burlando de un personaje inhumado, le llamás la atención. Es difícil. En las visitas guiadas a veces los guías cuentan estas narraciones fantasiosas que son las más fáciles, son las primeras que uno encuentra en internet. Si ustedes entran y ponen el cementerio de la Recoleta van a encontrar misterio, terror, mito, leyenda y encontrar algo serio en la red, no lo van a encontrar. O sea, es muy poco lo que hay serio. Para lo serio uno tiene que ir a la bibliografía, tiene que ir, como dijo la otra vez, una guía que le dijeron, ¿dónde encuentro información sobre fulano de tal? Y le dijo, en la Biblioteca Nacional. Muy bien. Y que me parece una muy buena respuesta. La otra vez hablaba con unas guías, porque habían hecho un comentario sobre Liliana Crociati, la del perro, la que todos dicen que se... Bueno, es cierto que se murió en una luz, pero bueno, fue tatuada la fantasía, qué sé yo. Y eran guías profesionales y las conozco. Entonces les escribí que era incorrecto lo que decían y qué sé yo. Y me contestó, es lo que dice Google. Entonces me fui y le llevé una... Yo tenía una copia además del libro Buenos Aires nos cuenta, que es una joya escrita por... María Magas. Elsa Calderón, no. Ah. Que era una serie de los años 80. Está disponible en el grupo, si la pueden bajar del grupo. Está en archivos y fui y se la llevé y le dije, toma. Bueno, a mí me molesta, y esto se los pido por favor, si van a ser guías, Google no. Google sirve para empezar. Ellos son curadoras, futuras curadoras. Ah, ellas son curadoras. Pero como vos... Bueno, Marcelo se dice, sí. Pero bueno, uno tiene que ir más allá. Le digo porque yo cuando empecé, empecé con esta pavada también. Yo también decía que Liliana Crociati se había muerto en su luna de miel y que el perrito murió en Buenos Aires el mismo día que ella y qué sé yo, esta pavada, que el otro día estaba pensando, yo debería borrar esos primeros posteos míos. Pero por otro lado los dejo, porque a mí lo que me pasa es que estoy, perdónenme la sinceridad, pero estoy orgullosa de mi crecimiento en estos dos años y medio. Que pasé de ser prácticamente una naturista cholula, que podía repetir que el cabana se hizo porque una venganza y qué sé yo, yo no soy guía, por suerte no, pero bueno, a poner en tensión cada cosa que leo, inclusive en los libros. Entonces, yo encuentro una información en un libro y la pongo en tensión. La otra vez la había encontrado en un libro que la, y está repetido en internet por todos lados, que la escultura de Ema Nicolai de Caprile, que está en Recoleta, es muy bonita, si no la conocen vayan a verla, estaba hecha por Ernesto de la Cárpoga. En otros decía que no, que era de Lucio Correa, en los menos decía que era de Lucio Correa Morales. Entonces, ¿qué hice? Me fui al cementerio y busqué la firma. Y después alguien me dijo, Ernesto de la Cárpoga ni siquiera fue escultor, el que era escultor era su hermano Carlos, cosa que yo desconocía. Así que aprendí varias cosas. Y una de las cosas que aprendí es cualquier duda que tengo, me voy al cementerio y busco la firma. Hace poquito, la profesora, que también lo publiqué, la profesora Ortolani, descubrió que la escultura del granadero que está en la bóveda de la valle no es de Perlotti. Porque, bueno, ella es una investigadora de verdad, cuento cómo llegó a eso. Y entonces, la última vez que fui al cementerio, a una visita guiada, que fue este sábado, me voy, me paro, lo miro al granadero por un lado, lo miro por el otro, lo miro por el otro, y de repente en la cartuchera, el cinturón, le encuentro la firma del autor. Yo no les puedo explicar mi felicidad. Yo estoy como si me hubiera comido una pizza de anchoa yo sola. O sea, me produce un placer absoluto. ¿Entienden? Entonces ya no es lo que dicen. Es cualquier cosa que sé. Hoy antes de venir, pasé por el botánico a ver si encontraba. En los últimos fríos, la firma de Miguel Blay, que no está firmada, me dejaron entrar porque rogué, porque estaba cerrado por la lluvia, me dejaron entrar igual, la busqué, la busqué, la busqué. Es la segunda escultura del que reviso para encontrar la firma, porque investigando el otro día encontramos que el conjunto escultórico que está en la bóveda de la familia Santa Marina, de Ramón Santa Marina en Recoleta, es de Blay. Lo encontramos en un libro. Así todo, lo encontramos en un libro escrito por un arquitecto que en este momento es vocal en la Comisión Nacional de Lugares y Monumentos. Así todo, chequeamos, chequeamos, chequeamos. O sea que no borro las burradas que dije, porque gracias a estas burradas soy quien soy hoy. Sí, sí, muy cierto. No sé si quieran preguntas, comentarios. Pasos siguientes, ya que dijeron que iban a relevar, que estaban en la importancia de relevar y que no se pierda este patrimonio cultural, así lo veo esto que tenemos en los cementerios. ¿Cuáles son los pasos siguientes que ustedes tienen pensados? Lo que pasa es que es muy complicada tu pregunta, porque yo lo que hago es difundir. Entonces, apoyo a todos los que lo hacen. Por ejemplo, hace un tiempo me pidieron de Balcarce. En Balcarce existe el Centro Cultural Salamone, que funciona en el matadero recuperado. Bueno, en algún momento, por estas cosas, así como lo conocía Juan, por otros motivos conocí a la gente de Balcarce, Ana Ramos se le ocurre que quiere rescatar la historia del cementerio y me pide que vaya a ir a una charla. Entonces, mi apoyo ahí es ir y dar una charla. O bien decirle a Ana, mirá, ella quiere hacer una cosa zonal, decirle, mirá, encontré a alguien en Mar del Plata, se llama de tal manera, llamala, o qué sé yo. En esa ocasión fuimos a la obería. Entonces, me contacté con la... Busqué a alguien que había hecho unas visitas guiadas, le escribo, le digo si nos haría una visita guiada, me dice que sí, encantada, era del Museo de la Obería, que yo no sabía con quién estaba hablando, bueno, es la era museóloga, que tiene un amor por su lobería y tiene un amor por ese cementerio que no te puedo explicar lo que es. Así que nos recibió y demás, bueno, y la siguió peleando y ella no le pagan por... O sea, le pagan su cargo a museóloga, pero las actividades extras que ella hace por el cementerio no se las pagan y además ni siquiera se las reconocen. Bueno, ahora, justamente ayer o anteayer, publicó que consiguió que el... o mejor dicho, que el municipio le dijo que se va a hacer cargo de la puesta en valor... Ella puso del cementerio, me parece un poquito mucho, supongo que se referirá al portal, pero bueno, sea como sea, es como un logro individual. Entonces, una cosa que lo que hago yo es apoyar en las redes todo ese tipo de cosas y difundirlas, que la gente sepa que existen. Porque actitudes como estas contagian a otros en otros lugares a hacer lo mismo. Y si me piden ir y dar una charla o hacer un acompañamiento mientras no sea un piquete, pueden contar conmigo. ¿Se entiende? Nosotros hoy somos casi 2.800 en el grupo. Por suerte no todos activos, porque se imaginan, imposible de verlo. Pero de repente aparece gente que colabora desde los lugares más distintos. A mí no me interesa tanto el debate. Hoy hablábamos de eso con Juan. A él le gusta debatir. A mí no. A mí me gusta sumar. No me gusta el debate. Y menos el debate en sí mismo. No nos vamos a poner de acuerdo nunca y debatimos. No, porque hubo un comentario... Bueno, pero no es para esto. No, no vamos a nombrar el comentario. No, no, pero digo cuando... No, pero no quiero dar nombres. Pero sí cuando hay un debate, ya que estamos en la era de las redes sociales, lo importante es aceptar el debate y la discusión sin enojarse y por supuesto sin insultar. Pero es lindo la tensión que genera el debate. Siempre y cuando... Bueno, uno no vaya a clavarle un cuchillo a otro, sino que se pueda debatir. Y yo cada vez que ponía algo en las páginas, ahora hace mucho que no las uso, aparecía un viejo amigo o amiga de la secundaria que me ponía todo en contra, todo en contra. Todo lo que pasa, punto. Pero nunca lo borré. Al contrario, porque generaba movimiento, generaba visita. Bueno, es interesante. El debate genera... El marketing le interesa. No, no, no es marketing. Es que es poder que no estamos todos de acuerdo. Si no somos todos amigos, nos besamos todos y ya está. Pero cuando hay discusión, se genera, ¿no? Que uno esté en desacuerdo con algo, se genera algo nuevo. Bueno, es que... ¿Alguna otra pregunta o vamos a...? O nos vamos. No, tenemos que hacer un cierre. Yo entonces con una presentación, porque nos tenemos que ir a las dos, pero vamos a ir dos menos cuartos, si ustedes están de acuerdo. Así que, bueno, de nuevo muchas gracias y ahora voy a hacer la presentación del cementerio de verano de Roma. Vamos. Vamos. Vamos.